Bueno Nelly, llevamos mucho tiempo reuniéndonos, llevamos muchas historias anteriores pensando sobre cuál es el futuro de la educación vasca. Y es una oportunidad, las próximas elecciones, para repensar y presentar nuestro pensamiento a los políticos. ¿Cómo ves tú el asunto? Estamos en un momento, en una época no de cambio, sino en un cambio de época. El mundo que viene no tiene nada que ver con el que hemos conocido hasta ahora y eso supone que la educación tiene que ser la avanzadilla, tiene que preparar las condiciones para que esa apuesta que ha hecho este país por la innovación tecnológica y la innovación social pues se pueda realmente llevar a cabo y eso supone cambios importantes en el sistema educativo. En todas las discusiones que hemos tenido, que han sido muchas y largas, además de los miles de años que llevamos trabajando con Luis, con Alejandro, bueno por los cuatro que hemos discutido mucho a lo largo de la vida pues en este momento cuando decíamos, algo tendremos que decir. La situación que estamos viviendo en este país, que está viviendo la educación con un anteproyecto de ley que nos retrotrae a los años 60 del siglo pasado con unos programas políticos que se dicen una cosa pero luego en la práctica y cuando hay que llevar a cabo pueden hacer otra cosa diferente o al menos no tan ajustada para ir a ese camino donde queríamos ir. Pues yo creo que es el momento de que desde nuestra experiencia nuestra manera de ver y entender la educación pues también digamos lo que nosotros entendemos. El país vasco ha sido fundamental la opción por la educación de los distintos gobiernos por ejemplo para el fomento, el aprendizaje y la difusión de la euskera. Hoy por hoy podemos decir que prácticamente todos los niños y niñas y jóvenes de nuestro país conocen, hablan y dan sus clases en euskera. Lo mismo ocurrió hacia los años 80 con la otra gran crisis para el tema de desarrollar proyectos compensatorios. Está toda la red de los CIP, toda la red compensatoria, cómo abordaba el tema de la diversidad o de la exclusión social en aquellos tiempos tan terribles que fueron los 80. ¿Qué es lo que crees que tiene que hacer ahora la clase política, el gobierno de alguna manera, con el apoyo de otras fuerzas políticas para el desarrollo de la educación? Este país ha hecho una apuesta por avanzar hacia una sociedad innovadora en lo social, en lo económico, en lo tecnológico. Porque prácticamente es la única vía que tenemos para avanzar y para no quedarnos donde estamos. Entonces, eso implica que hacen falta personas capaces de llevar eso adelante con las competencias necesarias para avanzar, para ser innovadores, para crear, para dar respuestas diferentes y nuevas a los problemas que se presentan cada día. Y desde ahí, cualquier político que vaya a liderar la educación, y fíjate que digo liderar, no estoy diciendo gestionar. Porque una cosa es gestionar los recursos, los ponemos a andar, esto va para aquí, esto para allá, pero es que previo a la gestión está el liderazgo. Y el liderazgo es tener en la cabeza una meta hacia dónde tenemos que ir y además convencer a toda la sociedad que esa es la meta, hacia dónde queremos ir, ese es el modelo donde queremos ir y por lo tanto ahora todos los recursos de todo tipo se ponen a andar para conseguir esa meta. Tener claro dónde queremos ir. Eso es algo que cualquier político, que el próximo que se gane las elecciones tendría que plantearse. ¿No es que nosotros, que somos un grupo pequeño de jubilados, tenemos algo que decir? Porque hay gente que puede preguntarse qué vienen estos a decir ahora si tenían que estar vigilando obras y cuidando a los nietos. Estar jubilado no es estar muerto. Y estar jubilado significa que hemos llegado aquí después de una trayectoria muy amplia, hemos pasado por muchos trabajos, por muchas dificultades, fíjate tú y yo desde cuando estamos en educación. Entonces, llegamos aquí y tenemos una experiencia, hemos pasado por muchas cosas y hemos visto muchas cosas, pero también leemos, sabemos lo que dice el informe Mackenzie, lo que dicen los PISAS, lo que dicen todas las investigaciones, nos leemos a los autores desde fulana hasta, pues a todo el que se precie en este momento que está haciendo teoría sobre educación. Y entonces, eso unido a la experiencia de todos los años que hemos pasado en educación, creo que sí nos da una autoridad para decir lo que pensamos, no con ánimo de tener la verdad, es lo que nosotros entendemos, nuestra experiencia, nuestras reflexiones, nuestro conocimiento, nos dice que hay que ir por aquí. Y eso es lo que creo que Rafa, o sea, tú, Luis, Alejandro y yo podemos decir, esta es nuestra propuesta. No significa ni que sea la única, ni que sea la mejor, es la que nosotros queremos. Pero sí, yo sí me siento con la obligación de decirlo. Aquello de Gabriel Zelaya, nos queda la palabra, ¿no? Y la palabra nos queda. Y además porque este país nos interesa y nos interesa muchísimo. Yo tengo nietos, tengo nietas, y eso me parece que es muy importante que construyamos esa sociedad para mejor, más justa, más solidaria, más humana, que humanice. Pues todo eso que nosotros decimos y pensamos creo que lo tenemos que decir.